Los helechos Los helechos cobijan plantas contenidas en los tres grupos polipodiopsida, maratiales y afioglosáceas. Antiguamente estaban agrupadas en el taxón terofitas y comprenden unas 10.000 especies. Son plantas vasculares sin tallo ni raíces. Se alimentan a través de rizomas y estructuras vasculares que les permiten recoger del suelo los nutrientes y distribuirlos por toda la planta. Tampoco producen flores ni frutos. Se reproducen a través de esporas microscópicas. Son los helechos de las plantas más antiguas del planeta, de las más primitivas. Sus hojas son grandes y muchas veces pinadas. Las hojas empiezan a brotar en forma circinada como un círculo parecidos a callados, bastones o báculos de obispo. Esta circunstancia hace a los helechos ser muy elegantes y por eso ostentan formas espléndidas. Son plantas humildes a la vez que soberbias. Habitan en la penumbra de los bosques a la luz tamizada del sol. Como siempre, miremos estas diapositivas en silencio. Admiremoslas, contemplemos a Dios Criador, diseñador y artista. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.